El ojo del enemigo avanza. Ha llegado el final. Cada día Frodo está más cerca de Mordor. ¿Cómo sabemos que Frodo está vivo? ¿Qué te dice el corazón? Venga, amo. Venga con Smeagol. Esta es tu prueba. Cada sendero que has recorrido a través de bosques y erra te ha conducido a este momento. El enemigo nunca dejará que Aragorn sea elevado al trono de Gordor. Llegó el momento. Entrégale la espada de Rey. Sé aquello para lo que has nacido. El tesoro será nuestro. ¡Pretende matarnos! ¡Jamás! No dejaré que se vaya. Ven, Smeagol. El tablero está dispuesto. Las piezas ya se mueven. Está aquí. Llegó la hora de la verdad. Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi corazón. pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera. En que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. Pase lo que pase, quédate a mi lado. ¡Hoy lucharemos! A ti corresponde decidir lo que hacer con el tiempo que se te ha concedido. Volveremos a ver la comarca. Renunciaste al don de la inmortalidad. Ahora no puedo protegerte. No conquistaremos la victoria por la fuerza de las armas. No luchamos por nosotros, sino para darle a Frodo una oportunidad. ¡No!